por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el empresario José Rubén Zamora Marroquín fue condenado a seis años de prisión inconmutables por el delito de lavado de dinero u otros activos al pago de 300 mil quetzales, asimismo al pago de costas procesales. Con relación a los delitos por los cuales fue absuelto, dicha sentencia será apelada en el mismo sentido con Samari Carolina Gómez Díaz. Quedó demostrado en el debate que José Rubén Zamora Marroquín no pudo demostrar la procedencia de 300 mil quetzales en efectivo. En este tipo penal, la carga de la prueba no le corresponde al Ministerio Público, sino a la persona que tenga en su poder dicha cantidad de dinero, con lo que se demostró fehacientemente la Comisión del Delito de Lavado de Dinero u otros activos. La nueva FECI ha respetado los principios constitucionales y procesales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y principio de legalidad, pilares fundamentales para la consolidación de un verdadero Estado constitucional de derecho.